buenos días buenas noches mis brothers donde quiera que se encuentren un saludo un abrazo virtual aquí desde la bonita ciudad de portland oregon mis brothers hoy les traigo un vídeo bien bien interesante hay un compa que me preguntó o me hizo un comentario en un vídeo de los que subí en youtube que porque no hacía un vídeo de mi equipo de trabajo de mi acuamen de lo que yo tengo ya o de lo que estoy usando para hacer el negocio de jardinería amigos pues antes que nada antes de continuar con este vídeo yo les quiero decir una cosa muy importante si yo subo un vídeo o hago vídeos la neta no lo hago para presumir ni para quedar bien con nadie yo lo hago para que te motives y para que tú también te des cuenta que tú también puedes no importa que quieras hacer no importa que quieras emprender es cuestión de paciencia pero si tienes que arriesgarte amigos si tienes que aventarte y dejar el miedo al principio todos todos tenemos miedo yo personalmente estoy estoy construyendo mi negocio yo no tengo negocio establecido ni nada de eso amigos para aclarar solamente yo comencé mi negocio en enero del 2022 como lo he dicho en otros vídeos anteriormente yo tenía como unas tres propiedades el año pasado 2021 pero este 2022 decidí un poquito más entrarme de lleno o invertir un poco más ya en equipo publicidad y todo ese tipo de cosas verdad entonces te voy a mostrar con lo que yo estoy haciendo creando construyendo mi negocio en este 2022 sale y como pueden ver yo uso esta camioneta es una ford f-150 chulada una camioneta que todas las personas que me la mira pues les gusta yo les digo que parece un toro en engorda ahora son todos los que engordamos en el rancho valley entonces ahí tengo la camioneta después les platicaré de publicidad los magnets eso es después amigos porque ahorita no quiero alargar tanto el vídeo aquí llegamos a lo más chingo a lo más bonito la herramienta mis amigos yo soy de las personas que tengo una ideología comprar herramienta buena que funcione y con mucha fuerza tengo los los estilos buriros los 131 r se puede decir que son los que tienen más fuerza hay otro que se chinga estos pero esto es de lo más cercano al más bueno en fuerza en potencia tengo dos amigos tengo mi podadora tengo mi podadora también que no raja leña una 94 que es tío sale tengo un guerrero que es intercambiable puedes añadir las las herramientas que tú gustes si quieras lo voy comprando por la misma razón puedes cambiar la cabeza del guerrero de will walker puedes poner las estrellas para huiriar las las blackberries o plantas o árboles o plantas pequeñas más que nada tengo el que es el guerrero completo aquí está pero tengo ese que es para intercambiar herramientas por eso lo compré porque he hecho algunos trabajos donde mucha blackberry le pongo la estrella o le pongo el es el metal que es para hacer la orilla en las banquetas que por cierto muchacho también me comentó que estaba perrón y si cierto ya lo compré listo mi podadora de las que están cortas no es muy larga tiene para doblarse se dobla se dobla para lo que tú quieras y tiene mucha fuerza aquí controlas cuánta potencia más menos más o menos entonces esas son mis tres herramientas poderosas verdad eso de su convención lo voy a hacer después un vídeo es publicidad amigos porque eso es separado aquí tengo una sopladora también que compré hace como dos meses amigos nueve cita yo personalmente la compré porque a esta sopladora es de las que se les estira el momento del tubo miren se le mete y se les tira así a mí me encanta estivo amigos aquí está para aprenderla esta es moderna porque yo soy de los que a veces sale un cliente o algo en la pago y ya no tienes que bajar tela para volverla aprender entonces esta sopladora la puedes tener cargada la puedes tener en tu espalda y no ocupas bajarla para volverla aprender para eso para eso es esta chulada de chicote o jaladera lo que le quieras llamar y ahí se aprende amigos ya no es de las otras que que lo tienen aquí atrás esta ya lo tiene enfrente sale entonces lo voy a hacer rápido amigos después hacemos otro más corto aquí tengo lo que yo más me encanta las pinches mowers las push mowers las máquinas corta césped esa es una pinche toro y 30 pulgadas amigos 100% recomendada está sucia la voy usando ahorita voy cortando aquí una propiedad entonces si tú eres de los quieres comprar una herramienta buena porque ya sabemos que cuesta dinero no no es cuestión de andarlo repitiendo cuestan caras el que está en jardinería sabe lo que cuestan estas máquinas sale este es 21 pulgadas es 30 pulgadas una exmar y una toro las dos tan chingonas esas máquinas traen el sistema de de aquí amigos que me fascina que las navajas no no trabajan hasta que no le le quitas aquí sale entonces ya jala dejas a las freno y caliente al puro chingadaso como puedes mirar la máquina y ya está prendida y las navajas no están trabajando sí entonces aquí está irá a ver si puedo como les decía aquí se le pone para que la prendas aquí es para las navajas la máquina puede ir prendida y no van las navajas encendidas por eso yo prefiero estas máquinas porque hay otra como esta que si le sueltas se apaga se apaga por completo y tienes que ir la acapuchando y también pesadas entonces cómprate una que tenga el switch o aquí el candadito o la llave como quiera llamar para que vaya prendida y no tengas que ir casi cargando la esta pues la famosísimo toro ahi está lo mismo amigos aquí tiene su switch tiene hasta tiene hasta breca listo lo mismo esa sigue encendida cuando la prende se enciende y no trabajan las navajas la puede llevar hacia la yarda de atrás hacia donde quieras prendida la máquina porque las navajas no están girando sale entonces amigos hay teso aquí están los dos del gas regular y mix mis dos botes bien son sucios porque aquí en oregón como llueve chingado verdad esa madre después hago un vídeo porque eso es publicidad amigos sale aquí tengo mi herramienta tengo un rey que para nivelar grava tierra lo que tú quieras tengo el hula hula un asadón una pala un dielgo un pico un gancho no sé cómo lo conozcas verdad muy rápido amigos porque tengo que irme a chingarle aquí tenemos otro pico dielgo ganchos para quitar campos para tirar campos perdón bardas o levantar basura blackberry o mora pala de pico dos rey que se chinga uno tienes uno mis dos esprayadoras amigos ronda speed zone porque aquí en oregón amigos por si no sabía llueve mucho sale mucha hierba aquí es un estado donde como nos llueve chingado si es de que ahí está miren todo verde parece una selva aquí y pues nada amigos ese es mi equipo de trabajo del dos mil veintidós mi setup dos mil veintidós sale entonces amigos ya para finalizar te mostré mi herramienta traigo herramienta buena yo sé que que en este canal hay mucha gente que no más viene a criticar y bla 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 y gente victimizosa y que se victimizan eso no es bueno camaradas yo la neta no he tenido tiempo de grabarte videos pero voy a hacer videos relacionados con el la publicidad en los yard signs en las láminas que te mostré poquito y que salieron los magnets en las tarjetas ya que tenga tiempo podremos hacer algo así pero ahorita andamos bien ocupados o ando verdad pero amigos el video es para todos los nuevos yo comencé este año no no tengo una compañía establecida la estoy construyendo se puede decir estoy echando en un chingo de ganas la trail no hable poquito pero esta trail es es residencial amigos no es comercial es una trail la de de 4 por 8 está pequeña para mis dos máquinas ya ocupo una de 5 por 10 o mínimo una de 6 por 12 pero cuestan arriba de 5 mil a 4 mil dólares si entonces vamonos por partes como les decía yo te invito a que te suscribas le des like a mi canal y aquí andamos mis brothers la neta hay que echarle ganas si se puede yo como te digo todo mi dinerito mi billete mi plata mi money lo he invertido en mi equipo de trabajo por eso mires que traigo buenas cosas porque lo he invertido todo en el negocio amigos al principio tienes que invertir en el negocio si quieres llevar tu negocio a otro nivel si quieres crecerlo si quieres mirarte chingón quieres mirarte un pinche vato bien establecido una compañía que pueda cotizar un poquito más que cobre un poquito alto tienes que mirarte hacia amigo tienes que reflejar en los demás que eres una compañía seria que eres una compañía que quiere crecer y que eres responsable que eres honesto porque eso es lo más importante amigos a como te tratan y lo que eres atrás todo ese tipo de cosas otro compa me preguntó que por qué uso todo el tiempo audífonos amigos es otro vídeo que voy a hablar un chingo porque no me alcanza el tiempo yo uso mucho audífonos camaradas porque yo escucho podcast escucho audiolibros entonces después les voy a recomendar audiolibros también podcast cosas que le sirvan a ustedes porque no solo se trata de iniciar un negocio camaradas se trata de invertir en tu crecimiento personal desarrollo personal y si estás en un negocio aprender de finanzas de números si no está cabrón tienes que aprender todo eso también para que lleves tu negocio a otro nivel y puedas pagarle bien a tus trabajadores si es lo que quieres y todo ese tipo de cosas cobrar bien no sobrecargar a la gente pero si cobrar lo justo por tu trabajo ¿verdad? me voy mis amigos me despido no les digo adiós sino hasta la próxima saludos de tu amigo Basanz Last Keeping Maines aquí andamos desde Portland, Oregon y pues nada y pues amigos un saludo virtual un abrazo desde la bonita ciudad de Portland, Oregon y ponte chingón en este 2022 y tú también puedes camarada ¿sale?